Cuando pasen los días del desabrazo, cuando sane el ala que se quiebra, otra será la luz, aunque alumbre la misma estrella, otro será el mundo, porque igual será la pena. Cuando pasen los días del desabrazo, cuando descansen los muertos y los héroes de esta guerra, cuando acaba el horror sin acabar la belleza, abre una puerta en tu pecho y cierra al miedo la puerta. Cuando pasen los días del desabrazo, abrazaré al amor que me consuela, nunca más escribiré la palabra muerte a la ligera, y mis poemas estarán vivos, porque serán a la vida mis poemas. Desde la retaguardia, que es otra forma de estar también en la vanguardia, yo creo en ti. Creo en los días del gran abrazo que vendrán. Creo en los poemas que he escrito, pensando en el gran abrazo que nos daremos. Estoy seguro de que la cultura, una vez más, nos va a salvar el alma. Creo en ti.